¡Hola, hola! Soy Carolina Velázquez y quienes me conocen saben que soy actriz, que además tengo una marca de ropa para playa preciosa y que hace tres años decidí crear un blog que se llama Crónicas de Caro, que estaba basado e influenciado en viajes y destinos maravillosos de este planeta. Todo esto que está pasando y la situación que estamos viviendo en este momento, todos los seres humanos me han llevado a replantearme un proyecto que tenía entre manos hace mucho tiempo y que por boba no había sido capaz o no había querido hacer. Y por eso hoy quiero invitarlos a que se conecten conmigo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde por Instagram. Vamos a realizar lives donde vamos a poder relatar historias maravillosas, Crónicas de Caro. Si hay algo cierto y hay algo que he aprendido, es que no solamente a través de los viajes se pueden relatar historias maravillosas. Creo que a través del arte, de la música, del emprendimiento, cada proyecto que se gesta en este país tiene una historia maravillosa detrás. Entonces la invitación es a que nos conectemos este martes a las 5 de la tarde con nuestra primera invitada en Crónicas de Caro.